81 el primer periódico a color periodistas de 2001 3d ella en la directora todas las farándulas salido y directora de revistas variedades en cochinarse entrada oficial anterior hola hola soy keito homa bienvenida a mi canal hoy vamos a conocer meridiano meridiano pero está lloviendo vámonos aquí meridiano tacatan super guía cristal tacatan gracia bienvenido gracias gracias de con gracia gracias está lloviendo hoy desde que amaneció pero este meridiano aquí en este edificio tiene por lo menos 40 años pero lo que da más como historia tiene casi 80 tanto mucho sí y meridiano cuántos años tiene historia el canal en el cielo no gracias hay que conocer gracias las rotativas quedan aquí no no es que se imprimen otro lado las rotativas están completo todo entonces aquí todo lo hiciera aquí hay imprimir hasta todo aquí quedan los periódicos la revistas el canal imagínate no entonces bueno repetimos fui no repetimos siempre yo dije gente de que primera entrevista del televisor está meridiano yo la voz de fanático 2007 yo no sabía nada de español hablando y ramón luna luna es de mi compañera como ya falleció hace tiempo buena gente y me ayudó pero él tampoco no abre ingresos y como así es como comunicación a bueno todo se puede así así el venezolano se comunica muchísimo así es increíble por eso me gusta y yo tengo todavía cd o sea cd en el japón mi tío ve a mí mamá me va a mí orgulloso ah está hablando ellos no saben español entonces no saben español más grosería pero orgulloso está hablando español pero tu familia sabe que tú sales a los periódicos que te entrevistan si sí sí gracias ahora mismo como época cambiaron pero 2007 no había nada de internet sólo nada más entonces meridiano televisión así no la pelmesa meridiano televisión así y ahora bajas y gracias yo quiero ver si yo quiero ver detrás de cámaras vamos a chequear todos pero verdad todo día no es 24 horas así es como entrada grande extra en ingreda era aquí si yo recuerdo maquillando todo no ignoran ayer no hay que secar verdad no aquí también aquí para maquillaje maquillaje todo yo recuerdo primero me dijo que aquí maquillaje es yo soy marico 3 marico 3 marico dicen desde aquí y así aquí conociendo así es así pero cuando está trabajando a veces difícil no mucho tiempo conociendo así como 26 años está aquí mediano casi 20 años un placer hay que conocer hay que conocer así el mundo pequeño la mundo grande también pero muchas gracias 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 yo no sabía así es el control de estudio mira hay que saber aquí grabamos grabamos reproducimos grabamos material para los estudios así gracias a ustedes por eso podemos ver todo imagínate no tanta gente está trabajando detrás de cámaras así así gracias 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 a mí me diría televisión exacto aquí ahora mismo de reacción única reacción única si ese es periodista o periódico periódico revista página web todos los productos de armas donde me fui a entrevista o esas no es una donde te dice la entrevista así así pero eso también es el entorno así bueno eso hay recursos humanos que los que quiero que estos estos sí es así y ahí se hace todo hoy día reparación buena votación mantenimiento permiso de como así se da aquí si es así permiso como estás para la cuenta buena cuenta de la paz termina así deliriano aquí diario todo no así usted está trabajando aquí permiso de que como está para abajo de usted mira gracias 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 que ella te estaba esperando para una foto así no vale así no vale así no vale así y ahora te paso para allá que para allá estamos a la baja ustedes por eso nosotros podemos ver leer un periódico todo no web y también periódico mira cómo estás todo bien está tranquilo y gracias no también te andas y así hicieron abajo gracias limpian ahora mismo gracias vamos a conocer el lugar donde imprimir rota rotativa aquí hay un mito un mito de una persona rubia que murió cuando construye el edificio y que supuestamente aparece aquí de noche y de madrugada pero hace algo malos como tiene escuchar yo te estoy dando el peor recorrido del mundo escucha eso o sea sonido o alguien caminando la ven la han visto la ven cuando están en el área de estacionamiento que son solitarias cantina esto es todo hace horario de aquí estos eran horarios antiguos de los trabajadores entonces bueno ahorita por supuesto no vas a ver el proceso de impresión del periódico pero te voy a mostrar la instalación por favor me imagina que ahí no sé bueno bueno cómo estás así bueno eso hicieron como está un perro de cómo estás en ese lugar no pasé del área de deporte sí pero ese será que está para para atacar a atacar y llegaría con increíble ayer en el crimen de eso y sale aquí mira así periódico sale todo ayer ayer imprime ayer y bien aquí también todo ton 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 aquí se me imagina de toda la visión antiguo no había internet y tampoco es entonces eso es de información y eso este bueno corazón de todo y para mandar toda la nacional cada día diario es de sacendo todo y aquí viene camión y montar todo tan 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 así y ese camión va a llevar en prensa ese dice prensa transporta prensa y mira el jeep de meridiano de turismo de chofer visitante verdad aquí todo viene diario diario el único día que no se imprime es los sábados ok pero ya el domingo se hace el periódico que va a salir el lunes y así está preparando claro ya no sabe porque ya tiene un horario ya no sale en el día has visto ha visto capital no la he escuchado si viste katira yo no la he visto pero no han contado hay un negro también sale por allá y caminando lo han visto así que es una de las leyes normalmente los edificios de periódicos porque la cadena capriles también no hay muchos cuentos pero suele pasar en los edificios viejos pero existe entonces y en el baño Maya se escucha cosas ala ala alape la guion seguramente muchas cosas Ona noche la mayoría de noche no en el día más que todo en al atarde en la tarde si a alguien tarde ya se ella sabe si a alguien sabe bueno ah aquí es como es la librería las novedades por aquí pueden entrar los empleados pero no el público porque el público entra por allá por allí amigo por allá el público entra por allá novedades una cadena de librerías que forma parte de de armas rápido yo recuerdo yo nosotros llegamos aquí no sé de este lado así verdad así todo y aquí bien tonto conociendo mucha cosa entonces gente necesita algo bien fotos fotos archivo de fotos y ustedes guarda todo no guarda guarda todo mucho desde mucho tiempo o sea de principales fotos todo archivo señor gracias usted está trabajando cuántos años mucho tiempo aquí si tengo ya casi desde el 89 ¿desde 80 años? ¿estabas tú chiquito cuando ya trabajabas? ¿como yo tenía sed al cielo? sí claro yo comencé como obrero en Petare y de ahí vine subiendo y bueno poco a poco he aprendido muchas cosas aquí y estoy en el fotolito digital también y bueno aquí tenemos todo el trabajo que en la cual hacemos que es el archivo y yo lo estoy escaneando porque queremos hacer como una... ¿verdad? sí, exacto hace tiempo si yo también recuerdo mira la diapositiva y cheque así mira aquí tengo por aquí para ver el detalle de la foto si tú quieres ¿ve? esto es el cuantahilo ajá para que tú puedas ver cómo son las fotos ¿ve? sí, verdad entonces escaneamos tanto opaco diapositivas y papel es que hablando todo día pero ¿qué año empezaste? o sea, o sea, diario poco a poco hoy es 89, 86 algo, poco a poco enero un día, un día, un día poco a poco así bueno, yo comencé en el 89 como obrero pero este trabajo siempre se ha hecho pero ahorita es un proyecto que se está haciendo que es escanear todo lo que está en la parte física tanto revista como periódico hacerlo nosotros para tener un respaldo ¿qué pasa? ese físico, Dios quiera que no llegue a pasar una cosa, un desastre, una broma, se llega a quemar ese departamento, no vamos a tener nada claro, respaldo es un trabajo todo, todo así allá, todo ¿desde qué año será? como más o menos mucho tiempo lo que damos tiene 76 76, desde 76 poco a poco, poco a poco todo mira, aquí se busca por fecho mira, 84 por ejemplo es verdad, regresamos, hay que buscar porque a veces las guardias dan 87, 86 por ahí, entonces hay que buscar periódico porque no hay que quitar nada eso es histórico Panchita, esa es historia, Panchita mucho tiempo, desde el principal de Mediano toda la gente que juega lotería en este país sabe lo que es Panchita Panchita, sí porque Panchita trae datos datos ocultos trae un número que se supone que te da suerte y tú lo juegas siempre atrás modelo, ese es como muy conocido, no? sí, sí porque yo también primero vine aquí en Venezuela concha, estaba modelo siempre atrás de ese periódico pero así sí, bueno, acuérdate que también la playboyera aquí tuvimos una playboyera ah, la playboyera estaba aquí en Meridiano casi todo la playmate la famosa playmate venezolana fue por aquí buscando las alternativas a las personas para que trabajaran ¿verdad? y ella a la vez se utilizaba para la playmate y se utilizaba también pero esa es belleza, ¿verdad? mucha gente como modelo quiere llegar aquí eso es como una puerta o sea, primero paso salir al éxito claro, porque tú salir en una portada de un periódico esto es popularidad para nosotros claro, claro es una felicidad es donde te vas a dar a conocer de que tu madre porque aquí no va a llegar todo el mundo o sea, hace tiempo me publicé todas las cosas muy importantes claro y ahora como digital en todo como cámara en todo era así también antes entonces antes era monótono negro y blanco si estos colores empezó más o menos como 2000 años no, más antiguo bueno, la persona que te diga te puede decir porque conoce la parte física porque es la que guarda el venda este por acá es el área de archivo caballo caballo la neta caballo este ¿verdad? pero tantos años no? muchos años entonces sí después de tanto tiempo bueno, ya estas áreas que están un poco así como algo sí, sí, sí sí, sí es donde es donde está nuestro banco de archivo en un papel todo está ah, sí permiso todo está por todo un parce señor Ricardo así archivo todo aquí es donde fíjate de casi todos los medios impresos este realmente este es el que mantiene lo que es un el banco histórico de todo su trayectoria ¿ok? desde qué año más o menos qué año más o menos estamos hablando lo que está aquí 60 o algo 80 bueno el periódico el meridiano meridiano periódico del 69 69 dos pueblos del 2001 del año 73 luego vienen las revistas y es más viejo todavía así tanto puedo desculpe tanto 69 pero más viejo también pero esta área que está aquí es lo que es 2001 diario 2001 sí diario 2001 cuando empezó desculpa 2001 perdón 73 aquí meridiana meridiana aquí 2014 todo y esta fue una competencia que salió que era el diario abril diario abril diferente otro o sea era un vespertino ok en tabloide para competir digamos con lo que era 2001 perdón el mundo el mundo que era vespertino también estas ya son revistas todo archivo todo todo revista bohemia 81 80 60 64 62 60 59 56 la revista bohemia del año 61 61 61 y la más vieja es esta que es la revista momento del 56 56 56 en este lado en este lado esta es la parte hípica allá arriba permiso tanto no pero hay que guardar no todo 2 6 6 empezó 60 90 82 2003 aquí arriba todo aquí aquí hay aquí todo hay hay otras sesiones Por ejemplo, ¿dónde están? Siri también, guardado así también Más que todo lo que es hipismo Sí, ¿verdad? Dice Katira, ¿verdad? Fantasma Mira, fantasma Katira, ella, ella Y llegué temprano, vine a ser guardia Normalmente no parezco a Medellín Me contó Katira Camina, ¿es de verdad? ¿Ustedes qué pueden decir al respecto? Katira, ¿lo he visto? Sentiste, caminaste, lo he visto o no sé Escuchate algo Es más lo que se escucha Si es más, se siente más Los pasos Pero, o sea, es una historia Es una historia Que realmente Empezó fue como Una faula No fue un hecho real Bueno, existe Existe el mito Se creó lo que le llaman una turpa O un egregor O sea, esos egregores Que se creen esa energía De que cuando lo nombra, lo nombra, lo nombra Boom Crea esa energía Crea esa energía Y se pasó a ella Pero fíjate Que sí hay Keito Sí hay historia de gente Así Que realmente sí Claro Tienes razón De que el deporte De verdad, repetimos Como 11 termina Y después Hay que escribir todo Dependiendo del evento Cuando eran los Juegos del Mundial Cuando eran Juegos en Japón Que los Juegos empezaban a la... Tiempo diferente entonces Ajá Entonces había que llegar aquí A las, no sé, 3 de la mañana Y el juego terminaba Era muy difícil Y tiene que imprimir Tiene que rotar Y también el transporte Pero enviar nacional Todo lado No, no todos los estados Ya, ese como Caracas Ya no todos los estados Caracas, Guayana Ahorita que llegué a Valencia A Caracas A cercano Ah A cercano, ¿cómo se? Juan Ernesto Cuando lleguemos a Reacción Te puede decir en dónde circular Ah, sí Antes, pero antes todo lado Antes estaba todo el país Todo el país Antes salía todo el país Y se mandaban avionetas Camiones, avionetas Se mandaban avionetas Sí, ¿verdad? ¿De qué? Vamos, Panchita Paloma, Panchita Es mentira Vamos, aprendí Vamos, Panchita Meridianito Sí, ya estamos con Meridianito Juego, juego Ahí venía más Y ya era para pintar Y los juegos O sea, securidad Teníamos cobertura De, digamos, juegos Pequeños De niños Niños Para esos niños Y iban para Meridianito Periodista Periodista Como periódico Para niños Sí Era un periódico para niños Exacto Ah, sí Meridianito Mira, Meridianito Ah, sí Esta es la primera Diz Que es la primera Diz ¿Año? Por aquí podemos buscar el año ¿Ochenta y uno? Tú no habías nacido Todavía Empezando eso Entonces Meridianito Esto era lo que todos esperábamos Porque traía Mucha información Para los niños En algunas partes Traía dibujos Traía juegos El Meridianito Era lo que todos esperábamos Semanalmente Y estoy incentivado A que los niños A que los niños pidieron A los padres Que llevaron el Meridianito Interesante Gracias Aprendí Meridianito Ya regresamos Ya regresamos 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 Nuevamente Esta es la redacción única Vamos a ver qué más pasa Que el que dijo Ah sí Gracias Ah que va a ser No Regresamos Gracias Regresamos Vamos a pasar Imagínate Esta es la redacción única Aquí se hace Redacción única Aquí están los muchachos De la página web Allá está diseño Allá está la gerencia general Este lado de aquí Que viste Esto es Los muchachos de Meridianos Aquellos que están allá Caseta Hípica Que obviamente Este es el horario Que no está todo el mundo Total Pero aquí se hace todo Todo pasa día Y después Con ustedes Y día siguiente O en la tarde Hay que tener En la tarde Para que salga A media ruta Que le doy un prezo Ah sí De verdad Así monta Permiso Ellos son diseñadores De las revistas De los encarpes Ellos diseñan La panchita Ah panchita Conocí la panchita Panchita conocí Sí Aquí Aquellos muchachos Que están allá En revista ronda Ah te va a presentar Allá ¿Cómo? Deca têm Peje Muchas gracias Cháube Tod UNC Activa Super Activa Aquí Kaito Mu cure Queremos sensitive Que te como emparecer Esperanz Pai Pai ¿Cómo se dice Gan Searches 20 opened 2001 2001 2001 Nisenchi Nisenchi Leán Nisenchi Mira, mira Pony, pony Leán Nisenchi Yo estaba hablando con ella Nisenchi fue el tercer nombre hace como 1950 o 60 por ahí no sabía estar llegando a 2001 No, usted está llegando a 2008 Él pregunta que cuando se hizo el periódico hace 50 años se escogió el nombre 2001 pero cuando se empezó a acercar el año 2001 un chiste la gente pensaba que ya en el 2002 el periódico iba a desaparecer pero que el periódico nace por varias razones, una estaba reciente la película 2001 una odisea en el espacio de Stanley Kubrick que daba una visión futurista una visión de que viene lo más avanzado y en Venezuela y creo que en el mundo hablar del año 2000 el siglo 21 era así como mítico bueno, ya teníamos esas películas futuristas que íbamos a estar volando algunas cosas se han cumplido otras no las videollamadas el... viajar a la velocidad de la luz entonces el año 2000 se veía como algo muy mítico muy futuro entonces el fundador Armando de Armas pensó en eso más que fue el primer periódico a color en Venezuela así 2 de julio de 1973 73 no nacido primero color así ustedes me imagino así también había nacido ya no vengas tú joder 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 en Japón siempre colores pero antes cuando eran grandísimos así el estándar que era así no sé quién es eso también por bonito así estos son cosas que tú buscas allá en el archivo de 2001 viejo meridiano viejo imagínate la fecha me acostaba 30 bolívares que me imagino todo todo este guardado todo sí todo eso está allá arriba donde te llevas los periodistas de 2001 gracias a ustedes gracias por dejarme enturar usted comprensión sol sang el director del 2001 pero este este encarte de la zona 3d ella es la directora esto tiene permiso para hacer esto muchísimas gracias agradezco por dejarme compartir agradezco muchísimas gracias un paseo gracias por permiso hacer eso sale eso donde tú saliste sale solo los viernes así en carta especial para que la gente tenga una cosa fresca estaba bien especial de copas y seguro mira no te vio paisa niña no se conoce jefa de diseño jefa de diseño Jenny Jenny Maco usted no jode no usted goza no bromea no aunque jefa ronda si verdad ese bebé ese bebé yo recuerdo el otro día te dije que yo todas ya no revista ronda aquí ronda imagínate mucho trabajo no gracias a ustedes ronda tiene 50 50 años 50 años tiene ronda 50 años tiene ya imagínate ronda toda la farándula ha salido ahí casi 50 años imagínate sabe todo todo imagínate habrá paja en todo caso verdad este chiste 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 pero hay que saber verdad eso si gracias pero haces así no también que no quiero hacer como yo quiero conocer nada pero así te voy a presentar a Mónica que tiene también un producto gracias hay que saber gracias a ustedes mira aquí está trabajando Mónica Silva directora de revista variedades igualidad en 60 años 60 61 61 años tiene esa revista ¿tienes alguno por ahí? que tengo la mano para ¿sí? ¿ah sí? mira entonces 48 60 48 60 y pico 2001 tiene 50 años variedad variedades tiene entonces esto combina belleza realeza muchas modas turismo todo ¿no? imagínate poquito 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 aquí a far under todo cosas todo pero las mujeres esperaban esa revista con compasión para los trucos de maquillaje recetas es lo que te digo antes cuando no existía cuando no existía el internet la gente moría y claro ese es verdad ese todo es información repentino es que si ya prepara todo pero es muy importante que tan tan importante que amerita parar lo que se está haciendo para darle prioridad a eso y ahí viene la segunda palabra periodística que es encochinarse encochinarse cuando tú estás encochinado estás muy full muy full de trabajo mira Keito no te puedo atender ahorita porque estoy encochinado es porque pasó algo tengo que llenar dos, tres páginas porque se murió un presidente lo que pasó con no está complicado el trabajo está cool lo que pasó con Sebastián Piñera fue un cochino para los periodistas chilenos que porque no vas a descansar sacando y sacando información sobre una cosa muy relevante la tecnología también tiene no? todo cochinado en radio yo aprendí algo nuevo siempre hago aprendo nuevo términos periodísticos gracias pedaza de prensa aquí todo el mundo viene a comer comedor entonces este es el comedor de los empleados y siempre siempre abierto siempre 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 está abierto mira aquí mira para acá obviamente ahorita no hay nadie porque está temprano claro claro por almuerzo viene gente puede venir sí todo el mundo viene para acá aquí están los microondas aquí tú calientas sí puedes traer comida también puedes comprar también puedes comprar aquí puedes comprar refresco mira lo que te queremos decir y mira eso aquí puede aterrizar el que quiera venir en helicóptero pues si quiere venir con helicóptero la próxima vez o un día la próxima vez hay pasos que tú hagas mira la próxima vez llegas en helicóptero y mira pronto hay que hacerse ¿verdad? algún día sí ah no sabía así y eso tiene una vista bonita pero bueno ambiente abierto ¿no? sí pensaron así interesante y aquí como gente comiendo y también hablando en cosas como intercambio de información también todo se unen todos los equipos de bloque de armas para comer aquí y hablar todo y hablan echan cuentos te cuentos ¿verdad? sí aquí se hacen eventos también a veces sí eventualmente Daniela permiso señora Daniela ¿cómo estás? vamos a preguntarle a ella la historia sí la historia también no me vas a tragar de verdad sí ya está tranquila no ¿cuántos años duró tu abuela aquí? mi abuela ¿estabas hablando de abuela? de esta abuela sí es que bueno Tepe tiene 58 años ¿verdad? sí la abuela de ella fue la que se controló Tepe prácticamente en toda su historia sí sí no bueno mi abuela aquí estuvo más de 25 años ¿más de 25? más sí muchísimo no te sé exactamente decir la cantidad de años pero son muchos yo diría que más yo creo que son mucho más y ahora lo tienes tú está bien puedo descubrí está bien no vale no yo te voy a hacer como si yo quiero saber cómo hacer él no se lo recogió por el bloque pero no puedes dejar el pasaporte porque hay me imagino que mucha gente está dependiente de aquí para comer alimentar y trabaja mucho también ¿verdad? sí ¿y abuela y tu mamá también? o tu papá no mi abuela mi mamá y ahora yo viste era corto ese es genial así ese es generación sí todo mira guillén y cabrera todo imagínate así salió claro que salió porque aquí alimenta también ¿verdad? sí señor aquí gente puede venir alimentar y echar gasolina y sigue trabajando abajo donde sea el que vino a comer primero llegó temprano gasolina al cuerpo mejor gracias así es ¿verdad? gracias gracias un buen provecho así es poco a poco llegan la gente cada piso tiene su parquero ¿verdad? gracias agradezco Cristal de verdad nuevamente gracias no agradezco gracias gracias te diste cuenta que todo el mundo te adora y te conocen más que a mí yo tengo media vida aquí pero yo encontré Katira Katira aquí Katira te conocen más a ti que a mí no vale gracias ven así así meridiano entonces aquí nosotros miramos de teatro esta es la plataforma de bloquearme porque entra a todo el mundo nosotros vemos allá ¿verdad? estamos allá ¿cómo está? dos novedades que forman parte de todas las empresas de armas y aquí meridiano eso es entonces entrada oficial anterior la entrada anterior oficial a meridiano televisión así imagínate historia meridiano así así eso hay que conocer la historia muchas gracias o novedades o novedades